De esos 300 mil hay recursos que se distribuyen en las ciudades y que hay convenios con las empresas que distribuyen valores. Sí, básicamente es para las sucursales del Banco de Bienestar más apartadas. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México van a haber 21 sucursales, son muy pocas, pero en Chiapas van a ser como 300 y en Oaxaca lo mismo. Segundo, ¿dónde hay menos infraestructura? Yo voy a estarles informando, así como informamos sobre el aeropuerto, sobre la refinería. Ya quiero empezar a informarles igual del Istmo, del Tren Maya y también de cómo vamos avanzando con la construcción de sus cursales, cómo vamos avanzando en el internet, qué comunidades ya tienen servicio de internet. Aquí vamos a ir dando a conocer.